El helicóptero era este siniestrado, para eso vamos a conversar con Fernando Pérez, el ex piloto instructor de Airbus Helicopters. ¿Cómo estaba Fernando? Muchas gracias por acompañarnos. Beatriz, Verónica, buenas noches. Buenas noches. Primero para ir entendiendo, ¿qué tipo de helicóptero es este Bell? Era el Bell 206, pero no sé cuál es el modelo específico. El modelo Bell 206 que se accidentó es un helicóptero muy utilizado en todo el mundo. Es un helicóptero que ha tenido un récord de ventas de parte de Bell, que es una competencia muy importante norteamericana. Es un helicóptero que no tiene una catástrofe de accidentes importante. Y acá lo que yo podría evidenciar, que efectivamente estaban operando en una condición que quizás estaban al borde de las perfumas de la aeronave. Sin ser una mala aeronave... ¿Pero con qué significa eso? Las perfumas, estamos hablando de las capacidades de los helicópteros en determinadas condiciones. Puede ser una limitación en la altura, la temperatura y la capacidad de la aeronave de transportar pasajeros y combustibles. O sea, el peso de la aeronave en el lugar donde se siniestró podría ser la causal de lo que sucedió con esa aeronave en esa zona. ¿Necesita un piloto muy experto un Bell 206? Normalmente cuando hablamos de expertise de los helicópteros, es un helicóptero simple de volar. Es simple y por lo tanto por eso se vendió tanto en todo el mundo. Es un helicóptero con turbina, es un helicóptero seguro. Pero la expertise se trabaja mediante un análisis de todas las horas de vuelo que tenía el piloto sobre la máquina, sobre la zona donde estaba operando y yo defino expertise la cantidad de experiencia que tiene en las condiciones de vuelo que él tuvo. Tú hablabas de peso también que podía llevar la aeronave. Cuatro personas, Iván. ¿Es lo que resiste una nave como esta? Esa aeronave puede llevar, si no me equivoco, cinco personas como peso máximo de despegue. Es un número específico, que eso lo determina el fabricante. Entonces, efectivamente pueden ser dos personas y estar al límite. No necesariamente porque vayan cuatro y quede un asiento disponible, van a estar fuera de sus tablas o dentro de sus tablas. Es un determinado peso. Se determina el peso de acuerdo a la altura que están operando, al combustible que llevan a bordo y la temperatura. Que es un factor tremendamente importante. Temperatura, altura, da una altitud de densidad. Yo eso iba a preguntar, ¿qué tiene que ver la temperatura? ¿A qué te refieres específicamente, Fernando? Cuando hablamos de temperatura y altura, estamos hablando y estamos trabajando sobre las altitudes de densidad. Los límites de potencia que da el motor, que el fabricante lo establece. Entonces, un helicóptero perfectamente puede aterrizar a 10.000 pies de altura sin ningún problema. Pero si cambia la temperatura, va a cambiar la capacidad de que esa aeronave pueda aterrizar a 10.000 pies. No necesariamente, siempre ese helicóptero va a aterrizar a 10.000 pies de altura. ¿Y esas condiciones él las puede determinar mientras va volando? Esas condiciones las determinan todos los pilotos, todos. Porque lo establece la autoría aeronáutica cuando tú haces el curso, das un examen de conocimiento sobre las performance. Y esas performance están descritas en todos los manuales. Aquí no hablo por la fábrica de Bell ni de Herbas. Todas las fábricas determinan un manual de vuelo y en ese manual son las leyes que el piloto tiene que respetar para que no tenga ningún problema. Fernando Pérez, esa zona donde fue encontrado el helicóptero, donde cayó, ahí llanta, se llama, ¿es riesgosa? Estoy viendo las imágenes que están ahí apareciendo. El riesgo se determina por los factores que pueden haber estado asociados a ese vuelo. Por ejemplo, lo vemos que está despejado. Pero si en el momento que tuvo el accidente el piloto tenía una capa nubosa en la zona, ya hay un incremento del riesgo, del peligro que está ahí, que va a producir un mayor estrés para el piloto. Un menor control de la aeronave porque se puede poner nervioso, porque puede tratar de buscar, la zona se perdió, iba o no iba con GPS. Son varios factores los que van a influir para determinar qué fue lo que el piloto le pasó en ese momento. Había una primera versión que circulaba en la tarde, que no era versión oficial todavía, era más bien de personas o testigos que vieron lo que había pasado y que había un cable, decían, de alta tensión que estaba cortado y algunos asociaban que se podía haber enredado en un cable de alta tensión. ¿Ese es un accidente que suceda con helicópteros, a lo mejor con pilotos que no manejan perfectamente una cierta zona? Mira, lo que tú me dices está asociado a un estudio y análisis de accidentes de helicóptero y hay varias causas que son determinadas por la investigación de accidentes. Lo que tú me dices de los cables, claramente los cables son el peor enemigo de los helicópteros por el tipo de trabajo que realizan, porque los cables muchas veces no se ven, están demarcados siempre cerca de los aeropuertos y los aeródromos, pero en una zona donde estamos hablando de la cordillera o precordillera, no necesariamente los tienen que marcar con bollas de color rojo o fosforescente. Entonces puede ser que el cable haya sido parte del accidente. Es fácil de determinar después de un estudio que establezca la autoridad aeronáutica si se enredó con los cables, que han marcado normalmente, no necesariamente se cortan. La segunda causa, que es muy fuerte o recurrente, es el C-Fit, que es entrar en una nube en condiciones inadvertidas, tratar de salir y chocar con la ladera de un cerro o con el valle. ¿Por qué? Porque pierden referencias, no tienen las referencias. El piloto que cuando dicen, pero ese piloto volaba o no volaba instrumento, los vuelos por instrumento están asociados a aeropuertos. No se vuela por instrumento entre medio de la montaña. Si uno queda en una condición IMC o sólido o dentro de una nube o sobre la nube, no hay forma de bajar si no es acercándose a un aeropuerto. Es imposible meter un helicóptero entre medio de un cajón cordillera. O sea, ningún piloto con un entrenamiento completo, un entrenamiento básico y un entrenamiento avanzado de vuelo por instrumento, va a tratar de hacer eso porque es un riesgo innecesario. Fernando, uno lleva el auto de revisión técnica una vez al año. Me imagino que en el caso de los helicópteros, esas revisiones son muchísimo más recurrentes, ¿o no? Sí, de todas maneras. Los helicópteros cuentan con, los fabricantes establecen unos límites de operación de sus componentes que pueden ser componentes rotables. No quiero ponerme muy técnico, pero en definitiva, en el auto, muchas veces ustedes llegan en el auto cuando sienten que está sonando algo raro. En este caso, hay muchos componentes que se cumplen por horas de vuelo o por calendario. Entonces, las inspecciones son muy eficientes. Y tanto él como Herbas como Augusta hacen sus inspecciones recurrentemente que además son fiscalizadas por la autoría aeronáutica. Espérate, ¿no es la empresa dueña del helicóptero solamente la encargada de hacer esas revisiones, sino que los fabricantes se ocupan de que esas revisiones se hagan? Los fabricantes llevan el control de sus propias flotas. Herbas tiene el control de toda la flota de clientes que tiene en la región. Entonces, nosotros también llamamos al cliente cuando estamos estimando que está acercándose a un cumplimiento de una inspección importante para que no vuele transgrediendo alguna norma. Eso es importante que se sepa, digamos bien, que las compañías tienen que estar, no solo se vende un helicóptero, sino también se vende un servicio post-venta que tiene que ser de primer nivel. Fernando, ¿cuánto riesgo hay cuando suceden este tipo de emergencias en Chile? Y que lamentablemente son varias en el año. Hay terremotos en Chile, inundaciones, incendios, en fin. En este caso, con lo que sucedió en el norte, siendo zonas bien aisladas y que estaban totalmente incomunicadas, se pedía ayuda de helicópteros. Iban los de las Fuerzas Armadas, llegaron de Carabineros, la Policía de Investigaciones también. Pero pasa como esto, que hay empresas particulares que quieren hacer sus travesías, mandar a sus ingenieros y contratan o tienen sus propios helicópteros, pero llega una cantidad de helicópteros importante a la zona. ¿Cuál es el riesgo de que ocurra algo así o no hay riesgo alguno? Bueno, existe un riesgo de todas maneras porque acá en Chile está trabajando hace un poquito de tiempo, pero está trabajando muy fuerte, una organización que son la organización de empresas de helicópteros. Y está trabajando como un desarrollo de programas con la dirección aeronáutica y ligada también a la Fuerza Aérea. Porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, esta geografía es tan difícil que hoy en día los helicópteros son el elemento para ayudar a todo este tipo de catástrofes. Se pierde la conectividad, se pierden las pistas. ¿Es más fácil aterrizar un helicóptero? De todas maneras es más fácil llegar con un helicóptero. Y la ayuda es más rápida, es más oportuna a lugares donde no hay pistas, en los cerros. Llegan los helicópteros. Claramente todo el mundo quiere ayudar, pero tenemos que trabajar en normar un poco la ayuda. ¿Quién la va a dar? Empresas comerciales, donde, me detengo un segundo, no quiero decir que los pilotos privados no sean tan buenos como un piloto comercial, pero un piloto comercial es un piloto profesional que vuela una cantidad de horas considerable al año, mínimo 200 horas al año, están totalmente y absolutamente entrenados, no están ajenos a los accidentes. Tienen el riesgo también latente de tener un accidente, pero están mucho más entrenados. Y más entrenados para operar en condiciones extremas. Entonces, es bueno que se hable de esto para que se siga trabajando en ayudar a que este proceso sea más lógico. Hay una catástrofe natural y de inmediato la Fuerza Aérea establecerá un control y verá quiénes son los medios que pueden y quiénes son los medios que no deben ayudar. Fernando, ¿qué trajiste contigo? ¿Qué es eso? Les traje un ELT hoy día conversando sobre este equipo. Este equipo está en todas las aeronaves, tanto en aviones como en helicópteros. Me detengo a decir que esto no es una caja negra. Ah, yo pensé que era algo así. Yo también. No es una caja negra, es un equipo transmisor de emergencia que marca la señal de un lugar donde impactó la aeronave, porque esto se activa con 6G, 6 veces el peso de uno, es más o menos... O sea, es una especie de caja negra. Sí, pero manda una señal y trabaja sobre dos frecuencias. Una frecuencia es una frecuencia satelital que se activa a eso de entre 5 y 50 segundos, que manda una señal al satélite, esta es enviada a la Tierra, a una receptora y a su vez la manda a la zona geográfica donde fue el accidente. O sea, esto se informa tanto en Estados Unidos como en Chile. Quien recibe la señal es el SAR y quien maneja el SAR es nuestra Fuerza Aérea, que claramente ellos son los que van a recibir esta señal para acudir en ayuda. ¿El helicóptero que cayó, que capotó, que tuvo el accidente, llevaba eso? Todas las aeronaves lo deben llegar, es una normativa de la autoría aeronáutica. No puede ser que una aeronave salió sin esto. Perdona, pero es que no entiendo. Entonces, porque eso debiera haber indicado el punto donde cayó el helicóptero. ¿Y por qué demoraron entonces 24 horas desde que desapareció en saber está aquí? Tenemos varias muestras de accidentes que han ocurrido que también la señal no llegó. Ahora, esta señal funciona con dos antenas. Esta antena la coloqué yo porque es una antena portátil. Entonces, no es la que va a usar la aeronave cuando está puesta la aeronave. La que va a usar la aeronave es una antena que está usada la aeronave. Si la aeronave pierde la antena, deja de transmitir. En algunos helicópteros está colocada en un lugar que si se cae va a recibir el menor impacto posible. Entonces, si está en la cola y la antena está sobre la cola y le pegan a la cola, pierde la conexión y ya no va a transmitir. Si las baterías están bajas porque duran seis años, que es controlado también por la autoría aeronáutica en aeronavegabilidad, también puede ser que no justo le quedan dos días de término de su inspección y no transmitió. Entonces, tampoco es algo que sea la panacea y que con esto estamos asegurando que vamos a encontrar la aeronave. Fernando, te queremos agradecer mucho que nos haya acompañado hoy día en Hora 20. A ti. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.